Lo hago con un pañuelo violeta que se ve, y un pañuelo que no se ve aquí, porque está en otra dimensión. Lo tiro, lo atrapo, lo traigo acá, acá, a la tercera dimensión, para poder mover, para poder mover. Un viaje a través del tiempo y el espacio. Este pañuelo verde va a viajar aquí, por el medio. Viaja. Viaja. Pasa por atrás de él, viaja, lo esquiva a Daniela, viaja, 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 y está en el bolsillo derecho del pantalón del muchacho. Pará, pará. A ver. Bolsillo derecho. Bolsillo derecho. Sale, sigue su recorrido. ¡Ah! ¡Tiene que irnos por acá! ¡Tiene que irnos por acá! ¡Tiene que irnos por acá! ¡Más bien! ¡Ah! ¡Ah, vieje! ¡Es el mejor que tengo! Fíjate que te pide pasar todo eso. ¡Olé! ¡Vené voluntad y la de mar a la! ¡Ahí, bien, rápido, mirá, ahí! ¡Donde está el rey! ¡Saca la carta! ¡Mirá! Compartida Acercate ahí A ver la mesa allá Por acá también participa ¿Se ve la carta? Bien, bien Ahí está la mesa Mirá acá Ahí no me muestro Yo voy a poner ese tienda Y Con media horita Bueno, Agustina Agustina Tomás la carta Así Así Como vos yo Mirá donde están los pulgares Ahí Y la dividís por la mitad ¿Puedes hacerlo? Sí, sí, sí Tres milagres Más o menos por la mitad Igual con la imaginación No romper No romper No romper Ah, rompiste en serio Agustina Con la imaginación No romper Claro Ilusionismo Ilusionismo Ahora es una realidad Ahora es una realidad Los magos nunca revelamos Los secretos de magia Pero como es una tarde muy especial Voy a mostrar Cómo funciona Un juego de magia En un cuadrado de cartón Pegan un sticker Un autoadhesivo Pegan uno de este lado Dos de este lado Tres de este lado Y cuatro de este lado Entonces Pegan uno Pegan dos Pegan tres Y pegan cuatro Pero dije que lo iba a explicar Cuando digo que pegan uno No pegan uno Pegan dos Si tapan el punto Se ve uno Pero al tapar el espacio vacío Parecen tres Parecen tres Y de este lado lo mismo Cuando digo que pegan dos No pegan dos Pegan tres Si tapan el punto Se ven dos Pero al tapar el espacio vacío Parecen cuatro Parecen cuatro Si lo van a preparar Cuando muestren el lado número tres Nunca pueden levantar la mano O abrir los dedos ¿Por qué? Porque se puede ver Claro Se puede descubrir la trampa Muy bien Están prestando atención De este lado Cuando muestren Uno Dos Tres Cuatro Nunca pueden levantar la mano O abrir los dedos Porque se puede descubrir el secreto Cuidado Una vez me metí en problemas Tuve que mostrar el lado Número cinco Quería dar un paso más Mostré el lado Número seis Si cuando yo me voy Siguen viendo que aparecen puntos de colores Delante de sus ojos Les recomiendo Un agulista El huevo va a la bolsa La T Esta es la parte de magia infantil Esta es la parte de magia infantil Uno Dos Tres Magia Y el huevo desaparece La bolsa vacía Desapareció Afuera Bueno Lleva el bolso Bueno Le va a tener más Quien se dio cuenta Que lleve el huevo a bolsillo No señora De los chicos Aclare Es la parte de magia infantil Es la parte de magia infantil Bueno 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 Mucho Luis y a propósito Quería saber ¿Qué pasa? ¿Te quedaste? ¿Te quedaste? ¿Cómo que te quedaste? Mira Luis y a propósito Quería saber Si estaban atentos Muy bien Que estaban atentos Hasta las más chiquitas Mucho más rápido Mucho más rápido No lo pierdas de vista 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 No lo pierdas de vista